El equipo y la familia de Omar, como bien sabes, está en más de 30 países vendiendo a nivel internacional. ¿Qué opinión tienen tus colegas de otros países del momento que vive la gastronomía en España? A ver, la cocina española ha trabajado muy muy duro y es el éxito de la transmisión de conocimiento. Años más tarde que yo empezara en la cocina, empezaron las escuelas y las grandes universidades con un gran profesorado en esas universidades y esas escuelas, donde se enseñó la excelencia escolar o la excelencia universitaria y luego nos hemos juntado los grandes profesionales que ha dado este país para enseñarles la excelencia, a esa excelencia escolar o universitaria que avanzan a pasos agigantados y mucho más avance del que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes para enseñarles la excelencia profesional, que es lo que se van a encontrar en el mundo, en el mundo competitivo que en estos momentos tiene España como país gastronómico que es. Yo tuve la suerte de ver generaciones anteriores a la mía que eran increíbles, increíbles y que ahora veo gente joven y veo que son tecnológicamente mucho más vivos que de lo que éramos nosotros, viaja mucho más, ven mucho más cosas, son mucho más rápidos de lo que yo era. La mejor generación que ha tenido nunca la cocina es la generación de estos cocineros jóvenes que luchan sin decir una palabra más alta que otra, pero trabajando con una profesionalidad, una nobleza y un saber hacer que es increíble. Los llevo hombro con hombro conmigo a cualquier parte del mundo y parte de los aplausos que me dan a mí en el mundo de la cocina tiene mucho que ver la gente joven también. Soy muy agradecido con la excelente herencia que me dejaron las anteriores generaciones y doy muchísimas gracias a toda esta gente joven que está haciendo una labor en la cocina que no tengo ni palabras para contarte. Yo creo que, bueno, mejor dicho, no tengo ninguna duda y estoy súper seguro que lo mejor en la cocina está por ver y lo va a conseguir la gente joven. Gracias por ver el video.